Hola, mi nombre es Jorge Acuña, estamos en Autopar Comercial para Aventura TV. Hoy le vamos a hablar de la modelo FZ de la Yamaha 150. La modelo, el modelo anterior, perdón, la 150 del año 2015 es el que tenemos aquí. Esta versión es mucho más maciza y mucho más resistente de las otras versiones anteriores. No hay muchas diferencias en el visual, pero en el costo-beneficio y también los detalles mecánicos de la moto, se notan muchas diferencias para el usuario, para los viajes largos, la comodidad y la estructura del asiento y la moto en sí. Tenemos mucha más comodidad y un manejo mucho más flexible, mucho más tranquilo. El desempeño de la moto es espectacular y también el consumo. En contrapartida, a partir de este año también estamos teniendo la FZ versión 2, que es a inyección electrónica. Esta versión viene con una diferencia en el guardabarros trasero y también en el diseño exterior. Este viene en colores rojo, carmín y un negro. Esta versión es con un motor de 148 cilindradas. En esta versión se refuerza más el detalle estético, como se puede apreciar en el asiento. Y el tablero electrónico que viene en una versión similar a la XJ6 y también a la RJ. Bueno, planteando algunas comodidades, algunas diferencias, podemos ver el detalle de los señaleros, también los espejos. Algunos detalles estéticos que lo hacen diferente, pero la diferencia más marcada es que en la versión nueva ya no trae el pedal de arranque. También hay otros detalles en el escape y algunos detalles en LED en la parte de la luz trasera. Aprovechamos la presencia de Aventura TV en Autopark Comercial e invitamos a la gente en general para que pase a dar una visión más extensa de lo que son las motos y las otras líneas de productos Yamaha que estamos vendiendo aquí en Autopark, en kilómetro 2, frente mismo al IPS. La promoción que estamos a punto de lanzar será para el Día del Padre. Queremos invitar a la gente, a los padres en sí y también a los jóvenes, ¿verdad? Que vengan a ver las nuevas promociones y los precios que vamos a estar teniendo de manera muy accesible y por sobre todo el crédito más blando y más fácil del mercado. Muchas gracias.